Quería hacer una crítica sobre este tema, un análisis crítica como tú quieras, sobre este jueguito, que bueno, me parece un caso especial que me dice la pena ser conversado, que es un juego creado por un estudio no pequeño, que se llama Nexon, que hace juegos ya sea en Corea y en Estados Unidos, son internacionales, eso es lo que intento decir. La cuestión es que últimamente ellos son bien conocidos por tomar muy malas decisiones y bueno, ahora tomaron otra muy mala decisión y quería hablarles de ella. Este juego es Ghost in the Shell Online, no sé si les suena, pero bueno, ahora voy a hablar un poco de él. Bueno, quiero dejar en claro que el juego antes de la actualización del 14 de julio, que es conocido como The Future is Now, Renewal, era excelente, pero Nexon pensó que sería buena idea modificar por completo el menú principal, el sistema de armas, el sistema de personajes y un montón de cosas que jamás debieron ser modificadas. Toda la comunidad se enojó por ello y Nexon no encontró una mejor solución que eliminar el juego por completo. La verdad, esa decisión podría ser una de las peores decisiones que han tomado ya que ahora todo el mundo está enojado. Pero bueno, este juego salió en estado beta en 2015 y se veía bastante bueno, de hecho empecé a jugarlo recién en 2017, por lo que no pude probar la beta, pero sí pude analizar un par de gameplays en el momento. El juego está basado en el conocidísimo anime Ghost in the Shell, y el juego combinaba armas con habilidades, como hacerte invisible, mejorar tu habilidad, entre otras cosas. El 28 de julio de 2016, el juego salió al fin de la beta y se lanzó el juego oficial. Eso podría ser considerado como un gran paso para un juego de este calibre, ya que no pasaron ni dos años y el juego estaba estable, por así decirlo. Algo que dudo que pase con DayZ, por ejemplo, que por cierto, lleva en estado beta desde 2013, para que te hagas una idea de lo poco productivo que han sido sus desarrolladores. Bueno, me enteré gracias a la tienda de Steam que el juego había salido ya oficialmente. Lo abro y veo una introducción del juego que luego me lleva al tutorial. Es una práctica que me parece esencial al momento de lanzar un juego solamente online, ya que es como para evitar nudos, pero bueno, como sea, me estoy desviando del tema. El juego tenía mis transacciones, desde skins para personajes o armas, hasta packs de refuerzos, que son más caros pero te traen más cosas. La primera partida tuviera una experiencia bastante grata, sin mucho ping, o sea lag, ningún hacker, ningún troll. En realidad fueron buenos tiempos, me conectaba a diario para recibir mi bonus diario, por así decirlo, y jugaba un par de partidas. Todo iba bien hasta que llegó ese día, el 14 de julio de 2017, que es posiblemente la causa de la muerte de este juego. En ese día, Nexon lanzó una noticia sobre una tal renovación completa del juego, el cual entusiasmó a muchos, pero al ver lo que hicieron con el juego todo se fue al carajo. Cambios innecesarios en cosas vitales en el juego, problemas de ping, incluso los servers de Sudamérica no funcionaban. ¿Y sabes qué es lo más loco? Nexon declaró oficialmente en un comunicado que los servidores se habían caído por más de tres semanas. La actualización hizo todo lo contrario a lo que la comunidad quería. ¿A quién diablos pensó que sería buena idea modificar la esencia de un juego y con ello alejar a quienes fueron fieles al mismo? Fue ahí cuando Nexon cavó la tumba de este juego y fue el 21 de agosto, donde salió la actualización First Assault Closure. No creo que sea una actualización, ya que si eso lo traducimos significa cierre de First Assault. Este es el mensaje oficial por parte de Nexon. Querida comunidad, lamentamos informarle que vamos a cerrar Ghost in the Shell Standalone Complex First Assault Online en América del Norte y América del Sur, Europa y la región de Oceanía, con fecha de cierre para el 6 de diciembre. Esto hizo reaccionar de muy mala forma a la mayoría de la comunidad, pues muchos habían invertido dinero en el juego. ¿Y para qué? Para que Nexon se fuera con el juego y el dinero. Por ahí están diciendo que van a hacer como una especie de devolución con unos puntos de Nexon, pero hay gente que dice que nunca más va a querer productos de Nexon por esto mismo. Así que básicamente, si tú no quieres seguir siendo un jugador de Nexon, básicamente te cagaron. Así que lamentablemente te lo digo así. Posiblemente esto podría pasar también con Lawbreakers, ese juego que es como una especie de Overwatch, pero más loco. Aunque esto es una teoría solamente, no pienses que va a pasar, ¿ok? Y si pasa, bueno, ya, lo predije, ya. ¿No puedes cerrar algo completamente por un error que tú cometiste? ¿Era solucionable? Sí, claro. Pero de esta forma, no. Realmente no, Nexon. Esta no es la forma de solucionar tus problemas. No porque tú hayas cometido un error, significa que todos los que te gastaron dinero en tu jueguito tengan que sufrir las mismas consecuencias. Además, el juego era muy bueno, por así decirlo. Había mucha gente que le gustaba y era free to play. ¿Qué mejor? O sea, por lo menos a mí me gustaba bastante. No era muy pesado, no pedía tantos requisitos. Todo bien. Era como jugar un Call of Duty 3. No, Black Ops 3. Con pocos requisitos. Eso era. Pero bueno. Ahora ya saben lo que pasó. Y bueno, así me despido y esa sería mi opinión sobre este tema. Bueno, pensé que sería buena idea hablar de ello ya que no he visto muchos videos que analicen esta situación que es más importante de lo que parece. Y bueno gente, nos vemos en otro video crítica. Adiós. Adiós. Adiós.